Hola amigos de Isitus.com, estamos aquí en las instalaciones de Cruz Azul. Rafael Baca habló en conferencia de prensa y explicó su sentir. Se sentía frustrado mientras... Robert, no, Pedro Caicinha. ¿Tú me dices? Hola, ¿qué tal amigos de Isitus.com? Estamos aquí en las instalaciones de Cruz Azul. Rafael Baca habló en conferencia de prensa. Explicó que se sentía frustrado mientras Pedro Caicinha estaba en el timón y como no, si nada más jugó 10 minutos con el portugués. En cambio, con Robert, Dantes y Boldi, ahí lleva 180 minutos jugados. Los dos partidos que ha dirigido el uruguayo. Vamos a escuchar, por supuesto, a Rafael Baca. No, la verdad que para mí en lo personal yo creo que sí, el director técnico tiene que confiar en el jugador, pero en el caso de Caicinha yo personalmente fui a hablar con él. Él me dijo en qué situación yo estaba parado aquí, bueno, en su plantel. Entonces yo sabía lo que me esperaba, no había ninguna sorpresa. Yo pedía bajar a jugar a la sub-20 para seguir en ritmo. Aunque sí hubo momentos donde te entra la frustración, donde quieres jugar, cualquier jugador que está afuera quiere jugar. Esa es la realidad. No, yo no, nunca quise salir. Un jugador que lleva aquí, bueno, yo ya llevo cinco años, entonces he pasado por momentos muy, muy amargos aquí en el club. Y creo que eso es cuando realmente empiezas a querer amar a un club. Cuando pasas por los momentos difíciles y ahora que Resul está pasando por un buen momento, no iba a irme así tan fácil. Yo creo que los ciclos se cierran, es realidad. Eso es en cualquier trabajo. Y el día que mi ciclo se tenga que cerrar aquí con el club, me iré con la frente en alto porque siempre que he entrado al campo siempre ha dado lo mejor de mí. Amo al club. Tengo un hijo que me va a cumplir cuatro años y que él me cante la canción, la de Soy Celeste y tan chiquito, cuando no sabe realmente lo que está pasando, donde su papá está jugando. Creo que si eso no me motiva para amar a Cruz Azul, entonces no sé qué me puede motivar. Entonces yo hacía mi parte. Te digo, me mantuve tranquilo. Sabía que la oportunidad volvería a llegar. Y ahora con Robert, pues, me está dando esa confianza. Espero aprovecharla y te digo, regresar en ritmo lo más pronto posible.